Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Júntate con Isa. Qué bueno que se están juntando conmigo. Ahorita ando bien preparadita con mi batita porque me voy a pintar el cabello. Se me llegó ese tiempecito del mes. Una vez por mes me pinto todo el cabello y una vez por mes me pinto únicamente la corona. Entonces hay recibimiento de pintura en esta cabeza dos veces por mes. Los días últimos es cuando me toca pintarlo todo completo. Y una vez por mes, o sea en los días últimos, es cuando yo utilizo este tratamiento que ha venido a llenar mi pelo de brillo porque le quito todos los residuos de lo que se ha ido acumulando durante el mes. Y es bien facilito, pero es bien, bien efectivo. Y yo sé que les va a gustar mucho. Tenemos que preparar el cabello para recibir el tinte. Esto que voy a hacer es limpiar mi cabello a profundidad. Voy a quitarle todos los residuos de todo lo que me eché durante el mes. Voy a dejar el cabello poroso listo para recibir la pintura. Entonces esta es mi batita que me pongo cada vez que hago este tratamiento. Es muy fácil, nada más consta de dos ingredientes y el agüita. Es todo. Muy bien. Vamos a utilizar un shampoo clarificante. El que ustedes gustan. Yo este lo compré en Salis. Vamos a utilizar baking soda. Y vamos a utilizar agua. Primero, lo primerito es con el cabello seco. Yo tengo dos días de que no me lavo mi cabello. Entonces con el cabello seco vamos a poner... Depende de la cantidad de cabello que ustedes quieran. Pero para... Vamos a poner partes iguales de shampoo y de baking soda. Ok. Partes iguales. Lo vamos a mezclar. Yo tengo esta brochita que es con la que luego yo la lavo. Y con esta misma me pinto mi cabello porque nada más tengo una. Créanme que después de hacer esto van a notar cómo se alarga la vida de la pintura que pusieron en su cabello. Le da un brillo precioso. Deja el cabello divino. Ok. Estos son los dos ingredientes que tengo aquí. Nada más el shampoo y el baking soda. Lo voy a poner... No necesito eso. Yo me lo pongo con la mano porque resulta más fácil para mí. Para lo único que necesito de la brochita es para mezclarlo acá. Ok. Agarro el shampoo y le voy dando el masaje. Y yo sé que tengo el cabello seco y todavía no empieza a hacer espuma. Está bien. Todavía no queremos que empiece a hacer espuma. Eso no es el... La finalidad ahorita. Ok. Agarramos más y lo ponemos por todo el cabello. Y seguimos con el masaje en el cuero cabelludo. Parece que lo estoy haciendo muy fuerte pero no es nada más con las yemas de los dedos. Nada más sí me estoy asegurando de que todo esté completamente bien, bien masajeado. Ahora el agua es con la finalidad de crear espuma nada más para que se haga más fácil el masaje. Ok. Ya una vez que el cuero cabelludo esté con su masaje hay que ahora lavar el cabello. El cabello que está largo, bien lavadito. Igual en la... Yo a mí me gusta frotarlo. Ahí pueden ver ustedes como todo, todo la tierra y la suciedad va cayendo gracias a esta mezcla. Y pues aquí ya sigue enjuagar el cabello para que esté listo. Ok. Y ya me enjuagué el cabello. Y como pueden ver el pelo se ve duro. No nada más se ve duro. Se siente duro. Pero acordémonos que es lo que queremos. Hay gente que así les gusta mucho pintarse el cabello con el pelo mojado. A mí no, yo lo prefiero seco. Ok, si ustedes no se van a pintar el cabello así como tienen el pelo ahorita, nada más se le echan a acondicionador, algún tipo de ampolleta que tengan, lo secan y ya están listas. O se lo pueden lavar con un shampoo que se los deje más suavecitos. Y al último se pueden echar el vinagre de manzana. Les queda bien, bien brilloso. Pero como yo sí me voy a pintar el cabello, voy a secarlo. Ok. Ahorita regreso. Algo así es como queda el cabello. Ya estoy lista. Se ve, se siente poroso. Es muy bueno. Eso es lo que queremos. Ya estoy lista para ir a depositar el tinte. Pues bien, este es el resultado. Se siente mi cabello tan suavecito. Se ve tan brilloso. No sé si ustedes... Santiago, ven. Ven, Santiago. Es que estoy de babysitter. Di hola, Santiago. Hola. Ok, thank you. Mua. Veo mi cabello bien brilloso. No sé si se puede apreciarla bien en cámara. Pero créanme que está brilloso. Se siente bien manejable. Se siente bien suavecito. Me lo pinté con el tinte que uso siempre. Y con el shampoo que... Esta vez compré un shampoo Veo 5 en la tienda de supermercado. Así es que no utilicé ningún shampoo en especial. Lo sequé y así es como queda. Lleno de vida. Sin residuos. Si lo van a hacer, por favor, déjenme saber cómo les gustó este tipecito. Y me despido. Que tengan un día bendecido. Hagan lo que las hace feliz. Bye. Bye.